Música Música Viva mi santo, amor al salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Y a mis pecados los borró mi salvador Quiero llegar pura y limpia su canción Seguiré a mi Jesús Y amar a mi Dios de este mundo se acabó Quedo ayudado de su amor Y proseguir sus caminos quiero yo A Dios mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado alimentaba mi vivir Yo siento gozo desde que me voltecé Y de volver a la tierra por morir Seguiré a mi Jesús Y amar a mi Dios de este mundo se acabó Pero hay otro lado de su amor Y proseguiré sus caminos quiero yo No miro más que el camino del arte No me voy con la santa rica un camino Pero recibo la corona del arte Y amar a mi Dios de este mundo se acabó Y a su patria muy feliz pero limón Y seguiré a mi Jesús Ya para mi Dios de este mundo se acabó Quedo ayudado de su amor Y proseguiré sus caminos quiero yo